¡Vamos a compartirlo ahora! ¡Eso! ¡Huevito! ¡Presente! ¡Huevito! ¡Presente! ¡Huevito! ¡Presente! ¡Es el telado! ¡Para cualquiera! ¡Siempre me dirán que no se te ponen hoy, mañaniciante! ¡Huevito! ¡Legue en el cielo! ¡Huevito en el cielo, cariño! ¡Huevito! ¡Huevito! ¡Huevito en el cielo! ¡Presente! ¡Y para Vicente Ortega! ¡Huevito en el cielo! ¡Se escuchan tantos! ¡Tanquien la tierra! ¡Me estoy enseñando! ¡Yo te salgo! ¡Y te trañas tanto! Y tu familia viniera por ti Hoy te he sido solo en retencia No habrá alegría en mi hogar Solo recuerdo a que yo canto En la rocola se escuchará Se fue, se fue Y no volverá jamás Huevito que se ha ido Para la eternidad Se fue, se fue Y no volverá jamás Huevito que se ha ido Para la eternidad Nunca te olvidaremos huevito Siempre te recordaremos Hoy mañana y siempre Vivirá presente en tus corazones La familia Hoy recordando dos años de tu ausencia Dos años de tu perdida Y en este nuevo enaje Porque en el centro de corazón ¡Huevito presente! ¡Huevito presente! ¡Huevito presente! ¡Huevito presente! ¡Huevito presente! Dos años de partida Siempre te recordaremos Alicia en Italia La chinista en la floral Escucha un canto Hoy que en la tierra me está enseñando De tus amigos que te traían tanto Y tu familia que lloran por ti Hoy que he sido solo en la intensa No habrá alegría en tu hogar Solo recuerdo a mi yo canto En la rojola se escuchará Se fue, se fue y no volverá jamás Se ha ido para la eternidad Se fue, se fue y no volverá jamás Huevito se ha ido para la eternidad Se fue, se fue y no volverá jamás Huevito se ha ido para la eternidad Se fue, se fue y no volverá jamás Se ha ido para la eternidad Cuidado a Jean-Pierre La que te encerra el vino Y su hermano huevito en el cielo con mucho amarillo Ese Jean-Pierre Eso, ey, ey Baby, se la comia El oso ¡Oh, sí!